¡Hola chicos y chicas del Valle! Hoy vamos a hacer la magia en un plato. Necesitamos papel de cocina o papel absorbente. Rotulador permanente del color que queráis. Usaremos rotuladores de colores. Un plato con un poquito de agua. Vamos a doblar el papel absorbente por la mitad y en la primera cara dibujaremos algo. Yo he hecho una flor. Hay que apretar un poquito. Como veis, en la otra cara del papel se va marcando nuestro dibujo. Con los colores que queramos vamos a ir coloreando nuestro dibujo. No os confundáis que tiene que ser con el papel abierto. Y aquí empieza la magia. Poco a poco vamos a ir metiendo nuestro dibujo en el agua muy despacio. ¡Y magia! ¡Ahí tenemos lleno de color nuestro dibujo espectacular! Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!